¿Qué tal? Bienvenidos. La llegada del ferrocarril a la ciudad tiene una nueva plataforma que lucha por ella. Se trata del Comité de Defensa del Ferrocarril de Cartagena, que aún algunas asociaciones de vecinos que ya estaban peleando por la causa y a partidos, sindicatos, entidades públicas y ciudadanos. La prioridad es evitar que las mercancías pasen por los núcleos de población. La lucha por la llegada del ferrocarril por banderay y la reivindicación de unos trazados adecuados al siglo XXI. El Comité de Defensa del Ferrocarril de Cartagena nace con el objetivo de conseguir unas infraestructuras dignas. No hay infraestructuras ferroviarias, que las que tenemos son del siglo XIX y nosotros estamos reclamando una infraestructura del siglo XXI. No es el ave, el ave es un producto. Nosotros estamos reclamando la infraestructura y una vez que tenga esa infraestructura posiblemente puedas poner el ave o lo que quieras. Una plataforma registrada como entidad sin ánimo de lucro y que se desmarca de la Federación de Asociaciones de Vecinos. No se sabe cómo va a entrar el tren de Cartagena. A estas alturas ni tenemos constancia de lo que es la entrada a Cartagena ni tenemos constancia de que se va a hacer de vio de alumbre y por tanto la plataforma de ferrocarril para mercancías que precisa. A decir lo que propone aquí, por si no lo sabe, su aterramiento y un hundimiento de las vías con la creación de una tinchera a través de Torreciega, eso colapsa o impide que Cartagena pueda crecer en el sentido que ya se planificó en su día. El comité nace de la certeza de llevar más allá de las asociaciones de vecinos afectadas por el trazado presente y futuro. Pero viendo que la Federación no da respuesta a las demandas que queremos las asociaciones de vecinos, pues decidimos que lo normal es que se abriera a todo el aspecto de Cartagena porque el ferrocarril no es un problema de cuatro vecinos, es un problema de Cartagena. Lo mismo que hemos seguido haciendo pero ahora con más fuerza y con más gente. Pero al fin y al cabo seguirán luchando por la llegada del ferrocarril en las mejores condiciones. No es cuando llegue, sino cómo llegue. Si se hace la nueva variante que nosotros estamos proponiendo, las mercancías no tienen por qué dejar de pasar. La principal reivindicación, un trazado que no divide a barrios y que no pase por núcleos de población como alumbres. Hay una cosa para nosotros irrenunciable y es que alumbres hay que sacarlo de la ecuación del ferrocarril. Nuestro lema es mercancías fuera de los núcleos de población como es alumbres y ese es un tema que es sangrante y que no se divida a los barrios de Cartagena. Además un trazado capaz de soportar trenes de 750 metros pasando por la Zal de los Camachos y que permita unir con el corredor mediterráneo. Conectar la Zal, conectar escombreras y conectarse al corredor mediterráneo. Si ahora vamos a hacer barloma, vamos a hacer escombreras o vamos a hacer eso en sus cordas. Todo eso nos parece a nosotros bien pero falta lo principal y es conectarse al corredor mediterráneo con esa nueva infraestructura que se quiere hacer porque si no estamos hablando de agua de borrajas. Y por supuesto unos servicios de pasajeros que no sean tercermundistas. Entendemos que Cartagena, una ciudad de 247.000 habitantes, pues es penoso y todo el mundo lo dice pero los políticos se ve que no miran. Y conseguir así la llegada del ferrocarril de la mejor forma posible. ¡Gracias!